Hola a todos. Lo primero que quería comentaros acerca de esta entrevista es que, como veréis en la fecha de la publicación, está realizada hace prácticamente dos años, ahora, es en junio de 2019, en el Teatro Real de Madrid. El motivo por el que he tardado tanto en publicar esta entrevista es que vais a observar que la calidad tanto de imagen como sobre todo de sonido no es la que veníamos teniendo en los vídeos precedentes del canal. No sé todavía a qué se debió el fallo en la grabación y lo cierto es que he tardado este tiempo porque he tratado de mejorar en la medida de mis posibilidades, que no son demasiadas, ya que yo nunca había utilizado programas de edición de vídeo antes de embarcarme en esta aventura del canal. Y bueno, pues a base de tutoriales, a base de consultas a diferentes amigos que saben un poquito del tema, he podido mejorar todo lo que me ha sido posible la edición del vídeo hasta pensar que tiene una calidad suficiente como para publicarlo en el canal. Lo cierto es que creo que el contenido de la entrevista es lo suficientemente interesante como para pasar por encima de esos pequeños inconvenientes que nos puede producir la calidad del sonido, puesto que lo que dice nuestro invitado, el barítono francés Ludovic Tessier, es evidentemente de un altísimo interés. Quiero además agradecerle su amabilidad, como bueno, como con todos los invitados que hasta ahora hemos tenido en el canal, ya que su predisposición a la hora de hacer la entrevista fue maravillosa, él estaba muy cansado. Ludovic es alguien que habla castellano perfectamente, sin embargo me pidió hacer la entrevista en italiano porque ese día estaba estaba muy cansado, había tenido función la noche anterior y no se veía con seguridad suficiente como para hacer la entrevista en castellano, cosa que evidentemente no es no es en absoluto un problema para nosotros y bueno, nada más. Espero que el interés de la entrevista sobrepase esos pequeños problemas y que os guste como os vienen gustando las entrevistas que hasta ahora he ido publicando en el canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos pronto. Un saludo. Hoy tenemos la suerte de poder hablar de técnicas vocales con Ludovic Teixeira que da vida en estos días a el monte de luna en el trovatore de verde en el teatro real de madrid. Buenaserata y gracias por su tiempo. La primera pregunta que hago normalmente es la relativa a la respiración y el apoyo. ¿Cómo podía describir la suya manera de respirar para cantar apoyado al fiato? Esta es la gran dificultad porque al inicio un cantante, un nuevo cantante canta en un modo más o menos natural y para mí al inicio era bastante, digamos, porque después de los consejos de la profesora he metido la voz en tal modo que podía cantar casi casi solo con la palabra y la música y me ha ayudado mucho durante, digamos, 10 años y así he podido desarrollar y encontrarlo mucho porque me he encontrado muy pronto solo y sin profesor porque prácticamente he podido ir a Svizzera para iniciar la carrera bastante presto y yo he iniciado aquí creo que a la edad de 21 entonces era muy pronto y siendo así lontano de mi ciudad no potevo volviendo, obviamente, a tomar lecciones y entonces he tenido que enfrentar el trabajo y los periglios vocales de ciertas partes ya pesantes porque en dos años, al inicio, he cantado Don Giovanni, he cantado Marcello de la Boheme y luego Sharples con un truco de gran calidad, pero era un fascín porque el teatro no era tan grande y entonces me potevo permiso de probar ciertas soluciones, de buscar porque he estado siempre muy apasionado por la técnica y entonces me he desarrollado como potevo, siempre respetando la voz, en el sentido que yo no quería nunca ser tanco vocalmente después de una receta, y el otro punto muy importante era de ser capaz de hacer la música que yo quería hacer, las frases G y de ser capido al máximo la palabra, quiero decir, y entonces esto durante 10 años me ha protegido más o menos mi ha protegido de apoyar mucho o malo o cualquier cosa y he cantado durante este periodo en un modo bastante natural y sano, sin ni tampoco ni tratar de cantar estas partes que son tan difíciles y perigolosas. Purtroppo, no soñamos estas partes como giovani cantores, pero al final estas partes pueden ser realmente fatal, y más cuando empiezas a cantar en teatro bastante grande con una formación de orquestra y pesante. Entonces, lo he siempre refiado, digo siempre que la palabra importante para un joven cantante es la palabra NO y la segunda, gracias, porque nos quiere asegurarse en el futuro, pero no es muy importante. Entonces, el fiat, entonces, es venido después una crisis en el sentido originario de la palabra, que es un drama para nada, un cambio, vocales, porque la voz a un cierto momento, ahora lo sé, porque estoy en la escena de 30 años, la voz en un momento se sviluppa en un modo, en un momento, bastante verticale, digamos, en un mes tu sentes que la voz te tira en otra dirección, el colore cambia, el volumen cambia, y entonces, tú debes cercare de acompañar esta voz en su propio camino. Esta es siempre la mi regola, yo no, nunca he dicho, entre virgolette, la voz y dirá, siempre andando acompañando la voz. Y obviamente a un cierto momento, este modo de cantar, que era perfecto durante dieci años, digamos, no bastaba más, me ayudaba todavía, pero me rende cuenta, y después, sin enfrentar las partes un poco más pesantes, pero en lo mismo repertorio, yo he notado que en el pasaje la voz comenzaba a ser menos segura. Para mí, en un mi bemol mi natural, era sconfortable, era un po pericoloso, porque podía hacer una pequeña, ¿por qué? tú debes trabajar, buscar el por qué, y mejor encontrar la solución. Y esto lo he hecho y he devido, porque para mí era una evidencia, he devido trabajar en este momento realmente fuerte y con gran precisión, porque yo sabía con un instinto que desde hace años yo cantaba con una buena vocalidad sana, pero que me faltaba algo, lo hice a mi modo, con la música, con la fresquedad vocale, pero no había todavía resuelto esta técnica del verdadero apoyo del fiat. Y entonces gracias a esta crisis, he comenzado a trabajar en el fiat y a cómo se prende el fiat, cómo se apoya el suono. Y la gran dificultad de la verdad es que, si hay una solución, es una solución en una cierta zona de la voz, y la adaptabilidad de la voz debe permanecer, entonces en el centro de la voz, donde no hubo ninguna dificultad de la voz, he devido mantener esta adaptabilidad. Entonces, he continuado a cantar más o menos como antes, pero con el pasaje, he devido cambiar ciertas cosas, en la voz. Y, infatti, he descubierto que cuando vas hacia el pasaje, la laringe, con la etapa, con el cambio físico, y no debemos nunca olvidar que hacemos un esfuerzo como los deportivos, que los deportivos a 35 años son vecinos. Sí, es verdad. Y nosotros debemos seguir hasta hasta 60 años. Y estos musculos finos del laringe no son más bastante flexibles, tonos, para mantener solo la laringe en una posición sana. Estable, sí. Y, entonces, nos ayuda a ayudar con esta posición usando una otra musculatura, la más fuerte del cuerpo, el diafragma y el respiro. ¿Por qué? Porque, si no, la laringe se va arriba y, entonces, estás incasinado, entonces, comienzan los problemas y te riesgas una estrella, y, más, más, a estancar la voz, y, más, a perder el camino de la acción. Y después de la acción. ¿Y en qué parte del cuerpo pensaste cuando hiciste la respiración? La schiena? El abdomen? No. En todo. Yo, 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 yo pienso , yo siento, yo, yo, tengo mucho atento al molrf. Al, el modo de to blog. Y, estas palabras, estas palabras que hemos escuchado de limitación. Me viceversa. De apoyar, de apoyar, del suono. Eso es para hacer un buen respiro. Una buena cosa, ¿no? Sí, sí. Pero no es así repetido. un buen respiro significa mucho y en un cierto modo para mí el respiro de la felicidad cuando te vuelves a casa y te sientes en un poltrono y dices estamos bien he tomado el respiro después no dejarlo el aire pero el modo de tomar el respiro es más o menos por sematizar sí, que es rilassado sí, es un buen respiro no un respiro stressado nada es un respiro que prende el aire con una cierta voluntad no es una cosa que para mí no es muscolario el modo de tomar el respiro no necesito un buen esfuerzo para tomar el aire porque basta finalmente abrir el pecho y porque el vuoto se reúl se reúlse subito es natural sí el vuoto en tierra esiste poco si apri un volume hay un aire que viene dentro sí, es verdad y entonces la dificultad después es de posar la voz insieme al fiato y esto es una gran dificultad y nos prende años de trabajo y de experiencia para encontrar este contacto cuando la vocación viene a posarse sobre el esfuerzo el esfuerzo es una palabra pudibunda para hablar de la pancia insomma digamos el esfuerzo el esfuerzo el esfuerzo el esfuerzo el esfuerzo y se pasa aquí se pasa aquí en su plexus en su plexus y entonces cuando ha tomado un buen respiro el esfuerzo es de en su plexus porque es estúpido no funciona así pero es el feeling que tenemos de hacer descansar este esfuerzo y cantar como uno que hace el sítio y que va es sencillo ¿no? sí cuando se habla es sencillo después de la cena con el estrés se convierte una cosa muy difícil porque es una cosa fina y todo esto y esta es la sovrana dificultad dificultad sin stressar el frasejo sin hacer un suono o hacer un suono que no es el suono natural y solo para mantener la rija en esta zona de confort ¿no? donde puede ser flex y entonces autorizado a hacer una A una I una O que debe rimanere en un cuadro pero no ser así así una A la quiero sentir A una I la quiero sentir I entonces hay una zona y no solo un punto en el cual la rija puede encontrar la posición giusta para hacer cada vocación lo que te rende inteligente para el público que es una cosa muy importante y entonces hablando de esto después apoyar un frase nosotros tenemos un ayuda natural lo que he usado durante años para el frase porque el cuerpo cada vez hace mejor de nosotros porque el cuerpo desde el de nuestra vida es acostumbrado a tomar el fiat es acostumbrado a gritar por una vez para comer pero tiene muchas cualidades y cuando impone mucho este cuerpo uccisi algo entonces es siempre a bilanciar con el tercer occhio que es el control de este cuerpo pero probas de utilizar lo que el cuerpo sabe de suelo y de naturale desde el inicio esto es siempre hoy el camino de encontrar una cierta naturaleza con control y con momentos tecnicos en una sesión que seguramente antes de la sesión no debemos trabajar para hacer un estado de reflex sin pensar que va solo lo que yo nominado para los el el botón rosso lo que hay emergencia boom y va esto es necesarísimo tu debes encontrar la solución la tuya solución para ciertos casos difíciles ya escritas o ya casos que que puedan suceder así porque tú la lindia se va pero este botón rosso cada cantante debe crearlo sin Gracias.